José del Castillo Sabiñón mostró su desacuerdo con los gravámenes que Australia ha establecido para el tabaco. El país oceánico dice que con la medida busca combatir el tabaquismo, pero el ministro dominicano entiende que la medida afecta de manera sostenible los derechos industriales de un sector importantísimo para el país. Ya que tenemos el 60% del mercado mundial de producción de cigarros, importamos anualmente alrededor de 550 millones de dólares. De su lado, el presidente de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual denunció que a pesar de los aportes al desarrollo económico de las naciones que hace la propiedad intelectual, los grupos que la combaten adquieren cada día mayor fuerza. Y paralelamente, algunos Estados, en un intento desmedido de proteccionismo, cercenan cada vez más derechos previamente otorgados. El director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Juan José Báez, informó que la reunión de delegados de ASIPI se desarrolla del 1 al 4 de diciembre en un hotel de Punta Cana en la provincia de La Alta Gracia. Robert Antonio, Noticias Telemicro. El ritmo de los cambios es frenético. El ritmo de los cambios es frenético. El ritmo de los cambios es frenético.